Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, van. Ok. Ya. Tataratatataratata. En pocos lugares resuena el western disparos, alaridos de los indios, cornetas de la caballería con tanta fuerza y emoción como en las viñetas de los cómics. Y es que esas pequeñas ventanas de papel son capaces de abrirse, por la maestría de los dibujantes, a horizontes tan amplios como los de Monumento Alley y de los filmes de John Ford, y a la vez detallar en primer plano la intensidad del fogonazo de un revólver en una calleja polvorienta de Avilene. Todo el faro está hallado cabida en el cómic, desde la aventura de los cowboys y la épica de las caravanas al gatillo fácil de los pistoleros y la exultante libertad de los pieles rojas. La relación del género con las historietas viene de lejos y los dos, western y cómic, han viajado, cabalgado está tentado de decir uno, juntos desde muy pronto. El salón del cómic de Barcelona se transmuta este año en salón a fin de ofrecer una panorámica de este fructífera relación. Ofrece como uno de sus principales atractivos una gran exposición, por un puñado de cómics, que incluye páginas originales, ambientaciones, sexido una diligencia. Y hasta música. Las batientes puertas del salón se abren hoy a las 10 de la mañana en la fira de Monjuic, hasta el domingo. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, Es Actualidad. Con más noticias.